Tras haber terminado las obras sobre calle Baudaña, hemos comenzado hace días atrás a hacer el reemplazo de luminarias sobre calle Mariano Moreno, empezando desde el sector este. En este momento estamos reemplazando luminarias en columnas que están ya en el sector del centro de la ciudad, por calle Rivadavia, y tenemos que continuar hasta la calle Boeto. Hasta ahí va a llegar el reemplazo de las luminarias. Con esto se logra un menor consumo de energía y la iluminación se ve notablemente mejorada. También quiero destacar que no solamente se está haciendo el reemplazo de luminarias, sino que también se está condicionando desde el punto de vista de la seguridad todos los elementos de alumbrado, o sea, lo que es la columna, la puesta a tierra, se está reemplazando los cables internos por cables de mayor seguridad, como para dejar bien hecho el trabajo. ¿Cuál es la última etapa de esta obra? Por el momento va a ser terminar lo que es el reemplazo de luminarias en lo que es Mariano Moreno, y también estamos trabajando en el edificio de la CESPAL haciendo todo lo que son el reemplazo de luminarias en el edificio de administración, en la función de administración, las luminarias convencionales, pero también por luminarias LED. Si pudiéramos hablar de números y hacer una comparación quizás un poquito más exacta o a modo de ejemplo, ¿cuánto es lo que se ahorra con este tipo de luminarias? Es directo la disminución del consumo, porque si tenemos luminarias de 150 vatios y colocamos una de 100, estamos ahorrando 50 vatios hora por cada luminaria, así que multipliquemos eso por todas las luminarias que están colocadas en cada una de las arterias que se ha reemplazado, y a eso lo proyectamos en un año, los consumos son considerables, el ahorro es considerable, y es directo, o sea, lo que es el ahorro es directo. En este caso estaríamos ahorrando un 30% de energía, en los casos que se han reemplazado al luminaria de 150 vatios por otra de 100.